Hoy te presento, Jasmín Bekar, Luján en Rebeldeway, dio su opinión acerca del intento de asesinato a la vicepresidenta argentina. Hace algunas horas se dio a conocer el intento de asesinato a la vicepresidenta argentina, en el cual diversas opiniones surgieron. La actriz que interpretó a Luján en Rebeldeway, dio su opinión al respecto y escribió 5. Si no piensan como vos, respetalo. La grieta empieza por cada uno de nosotros. Dijo que estamos tan enfermos que tenemos al 50% de la población diciendo que es un hecho gravísimo y al otro 50% de la población diciendo que fue una pésima idea hacer un feriado y que nadie quiere trabajar. Y que si eso hubiera pasado al revés, los pensamientos estarían totalmente opuestos. Es ridículo. Y que con eso cerraba lo que tenía que decir. Y que no tiene que aclarar de qué color político es, ya que siempre es transparente, es coherente, ni fanática ni ciega. ¿Se entienden? Es ridículo. Piensen que si esto hubiese pasado con otro gobierno, estaría el 50% diciendo que esto es una boludez, diciendo que es gravísimo. Y los otros riéndose en la cara de esos que están diciendo que es gravísimo, diciendo los de la sombrilla, que no sé qué. Estamos enfermos. Escribe en los comentarios tu opinión acerca de lo que dijo. Gracias por ver este video.